Te quiero Ahora soy feliz, eres mi adoración, consuelo y dicha para mí sufrir Todo muere en la vida, solo queda el dolor Todo es una mentira, llena de sin sabor Pero tú estarás una eternidad dentro de mi cariño No te apartarás de mi corazón y por fuerza del destino Aunque Dios nos separe con la muerte fatal Seguirán nuestras almas estrechándose más Te quiero Como no puedo querer a nadie más en este mundo Me muero Por esos besos que ayer sellaron nuestro amor profundo Así nació tu amor para mi corazón Así nació la luz de tu querer Ahora soy feliz, eres mi adoración, consuelo y dicha para mí sufrir Pero tú estarás una eternidad dentro de mi cariño No te apartarás de mi corazón y por fuerza del destino Aunque Dios nos separe con la muerte fatal Seguirán nuestras almas estrechándose más Pero tú estarás una eternidad dentro de mi cariño No te apartarás de mi corazón y por fuerza del destino Aunque Dios nos separe con la muerte fatal Seguirán nuestras almas estrechándose más No te apartarás de mi cariño No te apartarás de mi cariño